Desde muy niño era lo único que me gustaba y todavía sigue siendo lo único que me gusta. Creo que he nacido para la moto. No existía otra cosa que motos y motos y motos y motos y motos. Sentirte a 200 por hora en una moto es realmente apasionante. Yo tenía una ilusión, un ideal, que lo mío era la moto y quería hacerlo bien. Lo que no tenía ni idea es que iba a conseguir los títulos que he conseguido y los grandes premios o los triunfos que he tenido. Para mí era uno de los mejores pilotos de la historia o el mejor. Mi padre puede ser uno de los mejores pilotos de su generación. Prácticamente lo dio todo por este deporte.